¡Pinches papus! Ya estoy aquí, ya estoy aquí, la cagué, no manos, no termino de aprender, cabrón. Si no es una, se me va otra, pero vale virga la pinche vida, papus, no mamen. No tenía el pinche micrófono y la otra partida estuvo tan poca madre, yo manqueando la cara. Se llama ser espaldero, papus. Se llama ser espaldero eso. ¿Dónde andan todos, pinches papus? Se llama ser espaldero, caerle por atrás. ¿Dónde vas, pinche ram? Pinche rafaguero de cagada, ¿cómo me chocan esos cabrones? Prefiero un pinche espaldero que me estén rafagueando, yo. Ah, pinches papus, vale, virga. ¿Dónde están? Ah, ya te vi. ¡Uh, cagué mi bala de nácher, pinche papu! Vale, papura, pinche verga. ¡Ah! Yo voy a ir rafagueando todo lo que da. ¡Ah, que no traigo pinches rafagas, güey! Yo me hago cargo, yo me hago cargo de la zorra esta. Los Gears hoy tienen derecho al fanfarronear. No morí ni una pinche de... La coalición está orgullosa de cada uno de ustedes. Ah, no pinches mames, la cagué, papus. No tenía el pinche micrófono activado, vale, virga. No, no pinches mames. Pero pues ni pedo, papus, ni pedo. Así es esto. Así es esto, pinches papus. Pues conéctense, conéctense. Díganme qué pedo, qué hacen, a qué se dedican. Cáiganle aquí al pinche streaming. Vamos a estar un buen rato streameándole aquí al pinche Gears Ultimate Edition, papus. Ultimate Edition. Había puesto Rey de la Colina, papus. Pero pues vale, virga, no hay pinches jugadores. Vale, virga. Pero pues bueno, ni pedo. Nos llevamos las pinches a... Ah, no mames. Jefe Dorito. Ja, ja, ja. El jefe Dorito, esa mamada. De haber sacado su pinche gold de los putos Doritos de Sabritas, cabrón. Es la que regalaban del pinche Halo 5 Guardians. Yo creo, papus, que voy a estar una hora aquí. Después me voy a pasar el pinche Halo 5 al modo de historia. Voy a tragar un pinche plátano a su salud, papus. Porque la neta, el chile yo ya tengo hambre. Tengo hambre y no he pinche desayunado. No he pinche desayunado por estar aquí en el pinche extreme. Pero que ni pedo. Pero, pinches papus. Esperando jugadores. A ver qué tal nos va, papus. Cada partiendo de su pinche horto con la niña. Lo que no nos vaya tan mal. Y perdón si se oye así, pero estoy comiendo, pinches papus. Vale, virga. Vale, ferga la fida, papus. Venga, papus, venga. Venga. No es pinche todo. Diez segundos para que inicie la partida. O sea, un pinche plátano en diez segundos, caón. Uno. A este pinche mapita. En máquina de guerra. Número de rondas dos. Bueno, no está tan pinche abierto el mapa, güey. Pues luego pinches mapotas enormes que ponen en el Gears Valley, virga. Ni que estuviéramos jugando Halo, caón. Y las vidas se van bien en corto, ¿no? Pinches mamen, papus. A este soy un pinche manco. Ah, no. Nos van a partir el orto. Ya valió madres. Solo gané la primera pinche partida, papus. Gané la primera pinche partida. Me vale, virga. Venga, pinches papus. Muévete. No mames. Muévanse. ¿Qué onda, pinche Reaper? Ya, ya me escucho. Ya me escucho. Tuve que descubrir la vida sola. ¿Por qué, pinches, no había audio, papus? No mames. No mames, no me dicen. Estás viendo y no ves. Estás viendo y no ves, Reaper. El chingón, chingón. Tenés. ¡Ah, no mames! Esos, 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 ese, wey. Están metidos, pinches macerazos. No, nos van a partir el ojete. Somos tres pinches jugadores. Ah, ya estamos los cuatro, mira. Pero pues empezamos mal la pinche partida. Nos van planchando. Luego ese wey no se muere. ¿A dónde vas, papu? ¿Por qué me lo robas tú, puñetad? No me roben, ven, que de por sí nos maten a esta madre. ¡Ay, nos rafaguean por atrás, papu! Todos juntitos y no nos hacen nada. ¡Ay, están pinche rambas! ¡Pinche rambas! ¡A la verga! Nada más queda... ¡Ah, pinche ram rafaguero! ¡A la verga! Voy a tener que ir a dar la vuelta. ¡Pinche rafaguero! Pensé que estaba... ¡No, qué pasó, pinche Reaper! No estoy en modo, wey. Estoy... ¡Pinche espaldero a la verga! ¡Ay, no es cierto! ¡Sí, no, ma! ¿Cómo puede ser posible eso? ¡No, no, 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 no! Me voy en primerísimo lugar en la tablet. Imaginen que tío juego de la verde. ¿Cómo está jugando mi equipo, pinche papu? ¡Pero, pinche Reaper! ¡Ya saca el desayuno, cabrón! ¡Saca el pinche desayuno, cabrón! ¡Miren, vamos a espalder a este wey por pinche espaldero! ¡Te llamaba, corra! ¡Te llamabas, pinche corra! ¡Quiero balas! ¡Quiero balas, pinches papus! ¡Pues tenemos que hacer de los dos lados! ¡No podemos dejarlo salir de ahí, pinches papus, a la verga! ¡Y a rafaguiar con tocho, con tocho! ¡Ah, no mames! ¡Este pinche ram pega con madres, wey! ¿Qué trae en las pinches armadas? ¡Ah, no! ¡Pero por qué! ¡Soy poca, wey! ¡Marcus no me ha pagado mi piso! ¡Ah, pinches mames! Cuando está el Marcus transmitiendo, luego sale un pinche letreo que le des click ahí para que te conectes, para que te pague el Marcus dos headshots por cada minuto que lo ves, wey. ¡Se la pasan en sus streams, papu! Aparte de decir quién más está, Reaper. Dime, Pluck, dime. ¡Ah, vas a ser tú, mi pinche mod, wey! ¡A dónde, a dónde! ¿A quién quieres arruchear, bastardo? ¡Así se juega! ¡Así se juega, papu! ¡A dónde, pinche Luzgar! ¡Pinche Reaper! ¿Qué no estudias? ¿Qué no acá, wey? Se hacen todos los... los streaming, wey, de todos los pinches gamers de todo el Switch, cabrón. ¿Te parezco un Locust? Dice el Reaper. Dice, pues, no sé, wey. No he hablado a nadie más que yo. Eso es bien, y en el pinche chat acá del grupo ha hablado a nadie más que tú, wey. Somos los únicos dos que no hacemos ni madres en las fines de mañana. Trabajo por las tardes, así que todo el pinche día de hoy voy a streaming a más no poder. A diestra y siniestra. Vas, agárrate a tu pinche sniper. Vamos a rafaguear a ese pinche bastardo que bajó. Había bajado un puto... ¡Ah, ya te vi! Vamos a bajarlo al pinche bastardo. ¡Eso, papu! ¡Eso! Venles con pinche todo a los weyes. ¿Qué es aquí parado? ¿Estás idiota o qué? Ah, otra vez el pinche ram rafagueando. ¡Bájate, zorra! ¡Bájate de nuevo, zorra! ¡Salió un ram! ¡Salió un ram! ¡Ay, su pinche cabeza pendeja! ¡Eso pinche chompo hace la boleta! ¡Venga, venga, papu! ¡Ya salió uno ahí! ¡Como que no me ha visto! ¡Como que no me ha visto! ¡Ya bájate, zorra! ¡Ya cuéntate de nuevo! ¡No me han visto, papu! ¡No me han visto! ¡Ah, no! ¡Ah, no, nunca dejamos, papu! ¡Y eso! ¡Eso, pinche ríper! ¡Que trabajen los pobres, güey! ¡No, mames! ¡No, que es acá, pinche rico! ¡No necesita trabajar, papu! ¡Aquí chingados, que trabajen los pobres! ¡Aquí nomás hacemos pinche streaming, papu! ¡Pedio que imagínate, pinche... ¡Pinche ríper! ¡Andas en busca de chamba, güey! Se supone, según tú. Y... Y estás aquí en los pinches streaming siempre, güey. ¿Cómo vas a encontrar chamba si no mames, papu? Así no pinches mames, güey. ¡Ay, este es un Marcus! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Márquenlos! Pego 33 pinches balas de nájer para regalarles a esos perros. ¡Ah, no, pinches mames, papu! ¡No, pinches mames! ¡Venga, venga! ¡Venga, ríper! ¡Pinche ríper! ¡Ya, Kale! ¿Qué no tienes el último edition, ríper? Todo el mundo compró la consola nada más por el ríper. ¡Ah, es que en estos días! ¡Pinche ríper! ¿A ver qué dice el ríper? ¡Déjame, escondo! ¡Ah, es que en estos días sí me la he llevado de hueva! ¡No he ido! ¡Ja, ja, 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 ja! Así debe de ser, ríper. ¿Para qué te estresas? Tienes toda una vida. Y aquí en el Gears tienes 15, papu. ¡Bájenlo, bájenla! ¡La zorra está! ¡Bájenlo! Vamos a caerle por acá al ramp. ¡Ah, se quiso subir a la pinche torre tuca, papu. Ya se lo cargaron a la chingada. ¡Venga! ¡Cámara, pinche ríper! Va a ser el pinche mod de mi canal, cabrón. Va a ser el encargadísimo. Voy para tres, papu. ¡No, mames! ¡Estás morro, pinche ríper! ¡Estás morro! ¡Estás chavalón! Tengo 29, pinche ríper. ¡No, pinches mames! ¡Estás chavo todavía! Dale el mod al Kevnex. ¡No, ese pinche Kevnex banea todo! ¡Si anda siendo mamada y media! ¡No, pa' qué vergas quieres! ¡Ese, güey, me pinche banea todos! ¡Hasta a ti te baneó, pinche ríper, güey! ¡No, pinches mamen, papús! ¿Quién sé qué anda diciendo ese pinche... ...rafiaja o no sé cómo verga se llama el cabrón? ¡Pinche ríper banner, güey! ¡No, no mames! ¿Quieres que de por sí no tengo muchos seguidores, güey? ¿Quieres que se vayan todos a la verga con el ríper, güey? ¡Ay, güey, llego y le digo! ¡Qué tranza, pinche zorra, Marcus! ¡Y luego, luego! ¡Van al cero, van al cero! ¡Me quiere banear el puto! ¡Haciendo a su pinche chilorio, güey! ¡Una pinche manzanuki para desayunar, papu! ¡Un tatandito yogurt! ¡Y al pedo! ¡Ah, ese pinche mapa no me gusta! ¡El de los tejados! ¡Oye, güey! ¡Qué pedo ayer con el stream del Marcus! ¡Que se metió un arenoso! ¡Llegué! ¡Cuando yo llegué ya estaban hablando de eso, güey! ¡De hecho, el Marcus le estaba diciendo cosas al pinche arenoso ese! ¡Pero! ¡Ay, chiste, ni supe ni qué pedo, güey! ¡Ahora sí que el que sí debes saber es el pinche Kepnex! ¡Ese güey sí! ¡De hecho, le estaba diciendo el Marcus que lo baneara y todo el pedo, güey! ¡Pero no supe quién fue el pinche arenoso, güey! ¡Pero mal pedo, güey! ¡Por ese pinche tipo de gente! ¡Arenosa! ¡Ojete, güey! ¡Ese pinche mapa de tejados no me gusta, papu! ¡Ay, yo lo mato acá! ¡Hale mal, pero mi pedo! ¡El martillo del alba! ¡Ay, papu, fue a mí solito! ¡Es la única arma que sé que está aquí! ¡El martillo del alba se lo me encanta con eso! ¡Ya están armándose los putas! ¡Ah, deja de pegarte en todos lados, Sania! ¡No mames! ¿Tú sí viste qué pedo con el arenoso ese o qué pedo, papu? ¡A la verde, papu! ¿Estás viendo y no ves? ¿Estás viendo y no ves? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me volé yo solo pinche! ¡Bendejo de mí! ¡Ay, pinche gente creída! ¡Cagada! ¿Qué le dijeron o qué pedo, papu? ¡A el pinche Marcus! ¡A mi pinche funda, güey! ¡Es mi funda el Marcus! ¡No, güey! ¡Es que... ¡Es que sí hubo uno de los streams por la conversión! ¡Ah, oh! ¡Oh, pinche papu! ¡Hasta hay que ver el pinche... ...de ayer, güey, el stream! ¡No, yo ayer estaba haciendo pruebas en mi pinche computadora! A ver si... ...si soportaba los streams, pero no, güey. Necesito algo más pinche chingón. Pinche bolsillo de dos, tres que tengo. Pinche bolsillo de dos, tres, dos, güey. ¿Dónde están, pinche papu? ¡No, mame! ¿No se vinieron a meter estos, güey? ¿Tenemos una de escritorio? ¡Sí, papu! ¡Chile, mi lab no dio el ancho! ¡Ay, güey! ¡Este pendejo me espantó! Sí, necesito una pinche de escritorio, güey. Pero apenas me acabo de comprar el one. Voy a tener que aguantar como medio año más, güey. ¿Siempre les voy a comprar el Kinect? Nada más que lo pueda encontrar. Para que aparezca acá mi pinche cara de perro en los streams, güey. ¿Dónde están los pinches putos? ¡Ay, mi vieja pinche mapo! Por eso es que no me gusta, güey. ¡A la verga, puto! Oye, güey, pero... Pero el one igual puede desaparecer tú. ¡Simón, güey! Pero es que... Tengo el... El one, el... El de Halo, güey. Y este güey no traía a Kinect. No traía a Kinect, papu. Oye, es que no puedo aparecer yo, güey. No tengo el Kinect, güey. Esa madre, güey. Pinche pedo, papu. Es que se lo agotaron, güey. Nomás, pinche gente, güey. Estos chamacos todos pidieron Kinect en el mundo. No sé qué pedo, pero no hay ni uno suelto. Hay consolas con Kinect, güey. Pero... Pinche Kinect suelto no lo hay por ningún pinche helado, papu. Y aquí nomás no vale verga. ¡Va a bajar tu primero, zorra! ¡Te lo dije! ¡Vamos a hacerlo! ¡Te lo dije, pinche zorra! ¡Voy a bajar tu primero! ¡Ah, pinche rampa! ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Ah, pinche tatema, pendeja! Estaba en busca de un pinche Kinect, papu. A ver qué pedo, porque me voy a poner a hacer ejercicio en el Kinect. ¡Ja, ja, ja! Esa pinche mamita. Ni en casas de empeño. ¡No, güey! Al chile fui a la que pinche casa de empeño que está aquí cerquita de mi casa. ¡Nariz, güey! ¡A la verga, pinche papu! ¡Ah, no mames! ¡A huevos! ¿Quién sigue, pinche papu? ¿Quién sigue? Tengo para dar. Para dar y regalar. No mames, estoy solo aquí yo. Anda, pinche jefe de oritos conmigo. Vamos a agarrar el pinche martillo del alba. A ver, pinche sojete. Sale es un pinche martillo. ¡A la verga otra vez! Con pinche martillo del alba. ¿Quién dijo yo, pinche papu? Acá estaba uno. ¡Acá está! ¡A la verga, papu! ¡Oh, dice, güey! El pinche tineca está en vivo, aparecen las hormigas. ¡Sí! ¡No, no, ma! ¡Deja de! En las casas de empeño, papu. En los centros comerciales, güey. Al chile, el día de reyes, sí encontré uno, güey. Me encontré un pinche kineca. Pero fue en una tienda acá de gamer. De gamer. Al chile costaba la chingada a los mil cuatrocientos varos. Se pasaron de verga, papu. Y todos me dijeron, y llévatelo porque es el último. No, que de dónde pinches vergas, güey. Está más barato esta madre. Anda en mil cuatro. ¡Vas a bajar! ¡Vas a bajar! ¡Huevos, papu! ¡Huevos! Ando jugando, pero poquísima madre, güey. Nunca juego así, güey. Ni yo me la creo que esté jugando así. ¡No, papu! Chava pasado de verga, güey. Pero yo no lo compré. Yo bien confiado. ¡No, no hay pedo! Ya mañana lo voy a comprar. Sí, pura pinche de árabe, cabrón. Pura pinche de árabe. No hay ni madres en ningún lado. El mercado libre encontré uno de novecientos varos, papu, pero... O sea, el chile... No es de por aquí, güey. Hay que pagar envío y demás mamada. ¿Dónde estás, hijo de la chingada? Ya voy a ir por ese perro. ¿A qué no le gusta a la pinche gente de Ultimate Edition o qué pedo? ¿Por qué? Con el pinche... Traía un tercio de consola o un juego o qué. ¡No, nada más eres puro pinche Kinect solo, güey! No traía ni madres, güey. Uno pinche Kinect solo. Por eso dije, no, a la verga. Y a lo mejor lo hubiera comprado, güey, si hubiera estado a meses sin interés. Pero eran dos mil cuatrocientos de cash, papu. ¿De dónde, de dónde, virga? ¡Oh, ese pinche macarro! Pinche jefe dorito, rifa, ¿eh? Pinche jefe dorito. Nos están haciendo cagada de uno por uno entre esos dos, güey. ¡No mames! ¡No mames, a qué hora se le acaba el martillo del alba, ese perro! ¡No, sí! ¡No mames! Ya se le acabó. Ya se le acabó el pinche martillo del alba. ¡No mames, sí me chingó! ¡Qué pendejo! ¡Vuelve de su pinche chomba! No, no pinches mames, papu Creo que me voy a pasar El pinche gear 3, papu Pues no hay gente aquí Aparte que todo el mundo está en la pinche escuela, ¿no? Pero, pinche papu Una partida más aquí y me paso al 3 Vale, virga Pinche jefe dorito nos hizo cagada Pinche desayuno de campeones que me estoy aventando jugando Y a ese puto nomás no se le acababa El pinche martillo del alba al cabrón Yo jugaría Pero no sé si vaya ahorita A caer con mis guayas ¡Ah, no mames! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bájenme al perro, pinche camisaje de verga! ¡Vale, bien! ¡Ay, ay, ay! Aquí si no vas a ir con sus cuates, güey, no vayas Quédate al pinche trim Ahora te dan paso al 3, vale, verga ¡Pinches mameses, güey! Iba a ser Halo 5, pero Ahorita, ahorita le damos al pinche Halo 5 Ya me prendió el gear Ganan todos, pinche papú Vale, virga, vale, virga, vale, virga, vale, virga ¿Otra vez? ¡Ah, sí, que le guarden! No supe ni de dónde salió ese cabrón Y del arenoso, pues, vi el directo en la madrugada Y, pues, creo que decía que Que él no hacía stream para ganar dinero Que necesitaba hacerlo Para sentirse bien Ahora ese pinche arenoso, qué pedo, güey Ah, pinche gente arenosa, güey Si no quiere hacer stream, que no hagas, güey Ya, la verga, nadie lo obliga Igual Si no quiere verlos, que no los vea, güey Si no le cuentas, si no lo hace para pinche divertirse, güey No me la tengo que jugar un chingo Yo sé que yo no soy el más pinche pro del planeta, güey Pero, pues, no mames Un resto acá de diversión, acá de chida Poderla compartir con gente que le interesa y le late el bicho juego ¡Ah! 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 Mames Nos van a hacer cagada 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 Oigo los pinches pas, pero no veo a nadie, güey Creo que me caga ¡Uy! Ya los vi Ya los vi, están ahí enfrente Te sacate un clutch No, no digas mameses, Sergio Y luego en este pinche gear Que pegas hoy y no se mueren, mira Topa No, pinche mames No, pinche mames No, pinche mames Y luego ese güey rafa, ya no lo voy a valer Granadazo Granadazo Granadu A la verga ya me voy de aquí Pásate, 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 pásate A la verga, a la verga, pinche ser Qué chingón que estás aquí, pinche ser Te agradece, cajón No, vale, virga Vale madre Me doy asco a mí solo Nos dieron la vuelta, íbamos pinches ganadores y valió madre Sí, güey, el clutch No, en el Gear Ultimate Edition no se puede, papu Están muy mal Que entre la ricura Sé lo que pude, nada más corrí y me fui a pinches a esconder, vale, virga Jingón, pinche ser, que estás aquí, güey Dos pinches papus acá del clan de los pinches malandros del Marcus Vale, virga Necesito un pinche super team, güey Porque así nomás no vale, virga No, pues bien metido Pues sí, me lo metieron bien rico Hasta el pinche fondo, papu Vale, virga Ni pedo Ya sabes, apoyando el talento No, tiene más talento un pinche niño que pinta con una crayola que yo, cabrón Y luego en el Gears, güey Pinches papus Luego hace ratito no traía micro, güey Yo hablé y hablé como pinche loco con pinche idiota Y el Reaper no me dice ni madres, güey Entre el Reaper y no me dice ni madres Tuve que quitar el otro directo y volverlo a poner Nomás falta tu clan, papu Nomás falta tú en el clan No, es que Mira Es lo que les decía yo De cambiarme el pinche nombre me lo cambio a la verga Pero el pedo, güey Es que en todos pinches lados En el YouTube En el Facebook En el Twitter En todos pinches lados Estoy como en Famous Hero, güey Hasta en el pinche League of Legends Pensé que no querías hablar Y cambiármelo, güey En el League of Legends Cuesta 200 baros En esta mamada No sé cuánto cuesta, güey No puedo hacer otro pinche perfil, güey Porque tengo un chingo de juegos Este Tanto en el 360 Como en este Digitales, güey Ni modo de mandar a la verga Mi pinche Cuenta, güey En el pinche 3 Tengo el pase VIP Y demás Yo creo que nada más Para las pinches partidas Acá con el Marcus No va a ser otro pinche Gamer Tag, güey Con las siglas que se pusieron Ustedes, pero Nada serio Nada serio No mames Que no lo bajé, güey No mames Ese güey ¿De qué está hecho? Pinche Gears 3 Lo hubiera bajado A la verga, güey Muy bien No hay nadie Nadie me cae Ah, viene, viene, viene Ahí está Pinches papus Ah, ya te vi, puto Ya te vi, puto Me querías espaldear Hijo de la Reverenda Ah, no mames Por recetar la pinche Nasher, güey Sí, vale, madre Me quitaron No mames Papu Que no tienes season pass Es como que no tienes Jugar, Reaper No puedo jugar No puedo jugar Gears Sin season pass Yo el que sí no tengo Season pass Es del 2 Esos pinches mapas Ah, este güey Pinche kamikaze Vale madre Vale madre Con el kamikaze Papu Yo tengo el VIP Del Gear 3 Tengo el pinche Paz No Ay, puto Ese de pedo Ni siquiera me dio tiempo De hacer nada Yo este pinche mapa No me digas que no lo conozco Pues es el de bajada, güey Del VIP 3 No mames No pinches mames Papu No ¿Cómo me agarró? Se acaba de disparle Al otro, güey Y me quité yo Pero mira Esa casita mames Papu No se puede Igual Bunsear, güey Pinche control Dale, virga Y eso de estar Con la garrita La neta No me acomoda No, no sé Ni cómo se agarra El pinche control Con la garrita Así Cuando se agarra No No, es que mira Los puedo jugar En las consolas Donde descargué Pero mis Compas No me aparecen Me las quitaron Mis compas No me aparecen No, no Pinche papu Ya tenemos a tres ¿Quién es el tercero? Que nos cuente Qué chingados hace Qué No va a la escuela No tiene vida O qué chingados Está aquí viéndome Muchas gracias Por estar aquí El tercero Que está aquí Estoy manqueando Pero bien cabrón Papu No, pues Pinche reaper Güey Deja Es que tengo Un desvergue aquí Güey Pinche consola Del 360 Ya la tengo arrombada Güey Pero necesito conectarla Y te los paso Güey No me cuesta Ni madres Güey Pinche pase VIP Ni moque No, pinche reaper Paso todos La pinche sombra Arrame todas esas mamadas A la virga papu Saludo al tercero Que está aquí En el directo Estamos manqueándole En duelo por equipo Dice rey de la colina El video Pero Pues tuve que cambiarlo Porque no hay nadie Jugando rey de la colina A esta hora Todo pinche mundo Está en la escuela Pinche chamacos Mocosos Uno sin vida social Sin vida ¿A poco hay controles especiales Para... Sí papu Están los Los scoops Se llama así La marca Unos controles Que usaba de hecho El El tan famosísimo Mala fama Papu Ah no Son los pinches controles Muy bien Son los pinches controles Los scoops Y yo mi control Del gear 3 Este... Yo lo modifique Para poder hacer acá De los wallbounds Y tener rapid fire Es una mamada Lo del control scoops Están bien caros Creo que costaban como En aquellos tiempos Del 360 Como 100, 150 dólares Más o menos Que son como Mil y cacho de pelos Casi 2000 baros Dependían también Los colores Y todo el pelo que quisieras Y pues Seu y el mío Lo tenía Modificado Dice Oh yo juego Con un control Que me costó 300 Se traba un poco Pero aún así Le doy Dice Y si hay de esas Madres cero ¿De cuáles madres? De los controles Scoop Si hay una pinche página Güey Creo que los anunciaba El mala fama Y lo patrocinaban A ese perro Esos pinches controles Güey Los scoops Ah no mames Traigo dinamita En la nashir Güey Ni siquiera activas Traigo Valió madre Güey Voy a tener que abrir A la verga De aquí Vamos a dar la vuelta A estos pinches Perros rafagueros Han de salir Zorras Abastete rápido Claro que sí Venga venga Que nos pelea Este güey Ay 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 A poco Estoy muy pinche loco Puto Conoce el poder Del cero No Ese malafama Es la verga Pero nadie Como el momomil No me imagino Nunca jugaba En el malafama Y se aventaba Hasta acá Pero es pinche Qué tranza Güey No vas a la escuela O al trabajo Ahí te hablan Reaper Sí güey Switch Control Estaban acá Pero no tenían Rapid Fire Güey Estaban modificados Los gatillos También Para que en lugar De que los apretaras Hasta el fondo Nada más Fuera acá Un medio Medio apretoncito Y ya güey De hecho a ver Si al ratito Les mando una foto De mi control Para que se den Más o menos Idea de De cómo eran Los controles Tipo Scoop Y qué es lo que Se les hacía Para modificarlos Está acá atrás Me Este pendejo No pinches mames Güey No pinches mames Pues de hecho Puedes modificar Tu control A tu gusto En el one Yo le puse Que el botón A fuera RB Y se Walbone Sea más Chido Pero al correr No das No das No das No das Sí 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 Sabía eso Que puedes Remapear Todo tu control Güey Pero es que Con los controles Tipo Scoop Con los controles Scoop Se le agregaban Otros dos botones En la parte de atrás A tu control Esto con la finalidad Esto con la pinche finalidad Güey De que Con los dedos medios Que te quedan atrás Del control Apretar A esos pinches botones Así me lo llevé Al perro No mames Qué pedo A ver configuración Proles Ya lo tengo a 30 Todo Tengo a 30 Al tope Algo le digo Que lo siento Lento Entonces yo tenía Dos botones Güey En la parte de atrás Del control En el otro Tenía El botón A Y el botón B El botón A estaba En mi dedo Medio Del lado izquierdo Y el Y el botón B Lo tenía En el lado Medio Del lado derecho Podía dar cachazos Aguanten Se las mandan En el pinche Watt Y se puede hacer La misma modificación Aquí en el control Del Watt Pero El único problema De esto Es que Este cabrón Pinche campero Pinche camcasa de mierda El pedo El pedo de esto Que como le decía Al reaper La vez pasada Pinche control De visión limitada Que tengo Al chile Me da pelo Abrirlo Si no Con mucho gusto Ya le hubiera Hecho las modificaciones Necesarias Porque si me hacen falta Voy a echar acá El pinche Walboon Que así de a solo Nomás no se puede Caíste Futo Caíste Caíste Y ya no vas a aparecer Futo ¿Dónde están Pinches papus? Oh Ya lo vi Acá está Acá está Me mandaron Un pinche mensaje Ha de haber sido Ese güey Que se ruché Ha de haber peinado Ha sido Un pinche mensaje Yo juego Gratis Mi único vicio Es mi único vicio El juego No Yo también Soy De hecho Mi vieja Me consiente un chingo Y me deja jugar De a madres Y no me dice nada Ya sabe Las pinches mujeres Les voy a mandar Mis dos controles El negro El pinche control Negro papus Es el de El del El del 360 papus Y el pinche control Plateado Es el de Edición Halo Guardians Más para que se den Un quemón De mis pinches controles El El del 360 Pues yo lo modifique Acá bien mamalón Tiene hasta Rapid Fire La chingadera Y todo el pedo papus Dice el Sergio Cámara Los dejo Vine de pasada A ver el directo Pero tengo que ir Que hay unos Orale Chingón Chingón Pinche search Gracias por la Pinche visita Y por estar aquí Un ratón En el En el streaming Y el Ripper Dice Soy sano Papu Cero se va De mi cuerpo No vio tan bien Papu Tan bien No pisteo Ni nada Ahí les va Y estas son Las pinches Modificaciones Del De los Pinches Botones Wey Estos son Los pinches Botones Wey Para poder Acá Yo también Solo Solo de juegos Es mi vicio Si wey De hecho Está por eso Mi vieja Ni me dice Ni madre Porque Prefiere que Esté aquí En la Pinche casa Wey Que ande De culero Por otros Lados Checa Checa La parte De atrás Del pinche Control 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 Negro Wey Trae Las Como Tablitas Esas Abajo De las Tablitas Estas Están Los dos Botones Extras Que les Puse Y nada Y nada Por esas Otra Para hacer Para hacer Se ¿Qué? 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 Bájalo la neta yo lo hago para escapar si yo también no se salvan de las ráfagas y demás igual bond no tanto para acá para padrotearle y todo el pedo si no te salvan de las pinches ráfagas los famosos wild bonds ay papá lo agarré de frente y si además de que sólo me salen 3 de 5 y también yo no soy acá que digas cuando modifique la sensibilidad del 3 a 40 40 40 ahí se hacía unos pinches wild bonds estúpidamente locos pero con la 30 30 30 es difícil que salgan es difícil que salgan así fulgísimo y pues mucho tenemos teníamos la sensibilidad modificada y todavía con el control modificado así es unos pinches wild bonds y pendejo me abrí mucho tenemos un pinche wild bonds acá de poca madre en estos tiempos se sacaba hasta el pinche wild bond 360 yo cuando empezó a existir esa madre la empecé a sacar yo cada parecía que nada más estaba dando pinches vueltas en círculos en el mismo pinche lugar andaba rebote y rebote como pinche loco ya somos dos en el streaming se va y viene el tercero carajo pero pues ni modo pinches papus ni modo ni modo de veras ya son siete suscriptores por ahí voy a tener que hacer un directo o algo así desde la chompli para poderles hacer la pinche rifita entre los siete que están del de los dos días de gol para cumplir pero yo creo que eso va a ser el viernes entre entre estos días voy a decirles qué pedo bien a ver cómo hacemos la pinche rifa o a quién se le regalan o a quién es el bueno de la victoria ahhh mi chompa ese bastardete me voló la chompa papus me voló la chompa casi casi el momomil no casi casi el momomil no padre pero si hacíamos unos pinches wild bonds acá pasados de lanza pero tiene que ser con sensibilidad 40 40 40 y la neta con esa sensibilidad de 40 40 40 no mataba a nadie güey era todo tan pinche rápido que no podía ni apuntar no podía tiraba a ciega todo el tiempo ahhh que labio pinche campero de cagada güey pinche campero ahorita vas a ver quién fue pinche argos ahorita te voy a campear bastardo pinche mapa no lo conozco güey no lo conozco he matado a dos neta que si soy un pinche manco por donde salgo para allá por donde pinche salgo pinche papus y luego todavía con el rapid fire integrado el pinche control ay papaya ricolino que estaba el pedo eh jajajajajaja maté al último igual pinchargo no mames a todas 10 este cabrón piensa que tanto va a decir en toda la partida jajajajaja pues yo pues yo juego del gir si al gir no he visto nada sobre el momomil el malafama ni los güeyes acá chidos ya están retirados güey el pinche el richi el richi y momomil ya no le pega al gir ya casi ya no lanzando humo y si juegan creo que son puras privadas pinche güeyes y el malafama de plano ese güey si se retiró hasta del youtube ese güey si papu ah ya te vi con razón no estabas pegando cabrón ah su pinche chompa por pinche camper por pinche camper le volé los güeyes acá los más pingones vinieron hicieron su desvergue se posicionaron hasta arriba en el mundo mundial güey se forman a la verga y aparte también de que esos güeyes traen pinches conexiones acá bien pinches loquísimas güey esos pinches servers que ocupan también están chingonas pero nadie de los que salió del ghost 3 nunca vi nada de esos güeyes como que nunca viste nada de plano tenías que ser del país de esos güeyes para poder conectarte con esos güeyes y hacer algo porque en una partida abierta jamás te lo puedas encontrar puede encontrar por no hay en una partida Wey Oh mames, pinche papu ¿Dónde están todos? A ver Sonadas de fragmenta Ya te vi Ya te vi a ti también A la mierda, wey Muy bien Voy a tres de un chingadazo papu Si voy que era amigo o enemigo De alguien que andaba allá de aquel lado Tengo a dos atrás de mí Que son amigos Cuatro están de aquel lado ¿Están acá adentro pinches papus o qué feo? A la mierda Ah, no mames Que ni siquiera le dio papu No mames Ah, no mames No mames ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? No, 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 no No, 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 no ¿Pero por qué pinche papu? Voy a darle a todos una medalla Cualquiera nos los chingamos Y pues bueno pinche papu Yo creo que me voy a pasar el pinche Gears 3 Me voy a pasar el pinche Gears 3 ya Ya fue mucho Ultimate Edition Voy a jugar un rey de la colina Tengo ganas de jugar pinche rey de la colina Nomás yo creo que voy a tener que pausar el Voy a tener que pinche pausar el video Sí pinche rey pero yo tampoco güey Nunca así que me lo dicen Ah, no mames Jugué con el malafu No, jamás güey Jamás pinche papu O sea aguántame Aguántame Voy a salirme del pinche directo Y me voy a pasar al Al Gears 3 papu Se acabó por hoy el Ultimate Edition Se acabó Voy para el 3 Déjame ¿Cómo chingados?